¿Por qué? Pues para que se cuide, o sea. No sean buenas personas. No sean buenas personas. Así que, no sé, creo que hasta, como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas acciones. Una cosa así. Don Tomás te llaman. Don Tomás me dicen. Entonces, pues sí, o sea, hay que cuidarse porque luego uno por confianza o por ser buena persona se aprovechan de uno. Es como, una vez igual, pues ya, pues íbamos viajando ahí por Veracruz, ahí por un camino como que medio montenoso así, bien selvático. Yo digo, yo me acuerdo que de chiquito decía, no mames, por aquí yo creo que aparecían cuellos largos y esas madres. Bontarsana. Ahí salía el de este lloro de la selva. Y, entonces, pues, ¿qué pasó? Que ahí vamos a usar un camino así con curva, culero, de esos donde, pues, si tú no estás acostumbrado, tú te vomitas, ¿no? Entonces, esa curva que, pues, si no la sabes tomar, pues mejor no las tomes. Y entonces mi jefe iba manejando, chungón. Y, de repente, en medio de la carretera, hay un güey tirado así, tú, tirado, tirado, tirado. ¿Como presto? ¿Como presto? ¿Como presto? ¿Como presto? ¿Como presto? Sí, güey, pero botado en la carretera. Y el jefe como que se quería parar para tirar. Y mi jefe dijo, no, ni madre, no te pares. No te pares. Sí, no. Y sí, porque yo he visto, creo que hasta acá un episodio de la Rosa de Guadalupe. Fuera de mamada. O sea, si es una forma de robo. Sí, ya es que ya no te puedes confiar de nada. Ajá. Y entonces agarran, tú te paras y ahí tienen a alguien y te sacan la pistola, una navaja o lo que sea. ¿Qué? El arma. El arma. Bueno, horrible, no sé. Baja, cabrón. Entonces, ese está canijo. Ese, o también he escuchado el de que avientan piedras en el camino y así, para que te pares. Sí. Igual, igual te rodan el carro y así. O sea, ten cuidado en las carreteras o si ven algo así raro. O alguna actitud sospechosa por muy buenos, muy buenas personas que sean, pues, mejor solo trata de ayudar a alguien que en verdad tú conozcas o que sea alguien muy conocido de alguien que tú conozcas. Y aún así, yo dudaría. Sí, no sean buena gente, no sean buena gente. Sigan con su vida y no sean buena gente. La lección del rockers. No sean buena gente. Sí, hay mucha gente mierda que se aprovecha de la gente buena. Entonces, no sean buena gente. Solamente con sus compas. Ahí sí, chido. Pero con desconocidos, no. Y, pues, a veces quizás nosotros vamos a ser los que necesitamos ayuda de un desconocido. Y nos chingamos, pero, pues, ni modos. Nos tocó vivir en Latinoamérica y en México. Sí, no, pues, hay que ser desconfiado. Nunca seas, pues, sí, de que llegas y le voy a ayudar a la primera persona que sea. Es que es difícil, ¿no? Así que, con el paso de los años, me pido, como que quede ser que ustedes, sí, bueno, creo que ellos sí necesitan ayuda. Pero aún así, nunca sabes cuándo te pueden jugar, choco. Qué triste, Sebastián. Qué triste. Una última, ¿no? No, 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 no.